Hoy hemos, al inicio de esta feria, realizado un minuto de silencio para mostrar nuestro rechazo a la barbarie, al terrorismo, al uso de la violencia y por otra parte, para ponernos del lado de las personas que en estos momentos están sufriendo por este atentado brutal, para solidarizarnos también con Francia y con los franceses. Denunciamos la barbarie, el uso de la violencia y luego nos ponemos del lado de la gente que sufren estos actos terroristas.